Hola compañeros, somos el equipo que está encargado de ver el disco duro, su limpieza y el mantenimiento del PC y otras partes entre ellas, en las cuales van a poder ver cómo limpiar el floppy y el ventilador y otras partes internas del PC. Este equipo está conformado por nuestra compañera, nuestro amigo Ray, y su servidor, Martínez Martínez Martínez, yo Mario. Bueno, procederemos a los siguientes pasos.